Bien, y ahora tenemos un ejemplo del segundo nivel en nuestra hoja de trabajo. Ya hay coeficientes adentro de la expresión. Vamos a ver el primer paso, es ordenar. Y al ordenar, simplemente tratamos de colocar los elementos que tengan la misma literal juntos, y de preferencia en orden alfabeto. El siguiente paso será simplificar. Aquí tenemos más A, más A, esto equivale a decir más 2A. La forma más simple de escribir, más A, más A. Y acá, en el otro lado, en la letra B, tenemos menos 7, más 9. Si usamos una calculadora y ponemos menos 7, más 9, el resultado será más 2, más 2B. Esta es la forma más simple de la expresión que ya habíamos ordenado. Ahora vamos a pasar a la parte de multiplicar. El primer elemento, el que está fuera del paréntesis, multiplicamos por el primer elemento que esté dentro del paréntesis. Menos por más daría menos, 1 por 2. Aquí tenemos un 1, recordemos. Menos 1 por más 2 nos daría menos 2, y A por A es A al cuadrado. Entonces tendríamos menos 2A al cuadrado. Bien, y ahora vamos a multiplicar nuevamente, esto se llama propiedad distributiva, ¿verdad? Multiplicar el primer elemento que está fuera del paréntesis, por cada uno de los elementos que está dentro. Y vamos a multiplicar menos 1A por más 2B. Utilizamos la ley de signos primero. Tenemos menos por más, menos 1 por más 2 sería menos 2, A por B es A, B. Y el resultado nos quedaría de esta forma. Menos 1 por más 2, menos 2, y A por B es menos A, B. Esta es la multiplicación. Y aquí ya no hay nada más que hacer. En consecuencia, la respuesta va a ser simple y sencillamente esto mismo. Ya no se puede simplificar en la etapa de multiplicar y podemos asignar esto como la respuesta. Gracias. Gracias.